... La verdad que es un día histórico para la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Yo cuando asumí, mi primer convenio que firmé fue en Buenos Aires, en el marco de la exposición de Palermo con la Asociación Argentina de Angu. Y bueno, vamos a concluir nuestro mandato con el ingeniero Cossianzi, llevando por primera vez en la historia de nuestra Facultad de Animales a la máxima exposición rural ganadera, que es la exposición de Palermo. Realmente es un orgullo inexplicable, es una mezcla de sensaciones, realmente de sentimientos, porque son objetivos que uno se traza. Nunca sabe cuándo se va a dar el resultado, pero bueno, veníamos haciendo un esfuerzo en la vinculación con la Sultana de Gropo, que es un egresado, Mauricio Gropo es un egresado de nuestra Facultad, un compañero de estudio, en realidad ha estudiado conmigo cuando fuimos estudiantes. Y bueno, nos ha ayudado, nos ha ordenado y hemos hecho un acuerdo de transferencia embrionaria y avanzamos hacia lo que es animales con mejor genética. Y bueno, han salido realmente unos terneros, que es la categoría en que nosotros vamos a participar, tanto hembras como machos, realmente excepcionales, con unas características genéticas impresionantes. Y que bueno, que él las ha venido a ver y ha preseleccionado, esto debo aclararlo, son cuatro animales, dos hembras y dos machos, que van a ser preparados de acá a julio y recién en julio se va a decidir qué animales están en condiciones de ir a Palermo. Ustedes entenderán que no cualquier animal puede pisar esa pista. Así que bueno, muy expectantes, que sabemos que alguno va a ir y esto es lo importante, digamos, el objetivo cumplido. ¿Qué características tienen estos animales que van a Palermo? Bueno, ellos son puros de Pedrigue, digamos que era lo que nosotros no venimos trabajando, a través de la transferencia embrionaria lo logramos, pero bueno, con una genética, realmente hay el ojo clínico de Mauricio Gropo, con su gran experiencia que tiene ya en el tema, ha dado realmente en la tecla y bueno, ha producido unos terneros impresionantes, animales de 6 meses que pesan 400 kilos, la verdad que tienen un potencial genético muy bueno y es un animal que los que vayan este año va a ser el primer año que van a ir, pero seguramente van a seguir participando en los sucesivos años en las diferentes categorías porque bueno, van a ir creciendo y después participarán como toro o como vaquillona o como vaca con ternero al pie, bueno, son las diferentes categorías que tiene la exposición de Palermo. Es una alegría y tiene que ser una alegría para todos los cordobeses, ¿no? Me contaban lo difícil que, bueno, como siempre, como todas las cosas, difíciles fue empezar hace unos años, cuando la primera vez que fueron a Jesús María, pero bueno, cuando uno tiene ganas de trabajar, acá los chicos aprenden muchas cosas, aprenden lo que tienen que aprender de las partes agropecuarias y también aprenden a ser buenas personas, a saber que las cosas no vienen solas y que hay que sacrificarse y esto es una demostración de cómo se puede ir progresando, ¿no? Cuando uno ve los bichos esto y dice, bueno, empezamos hace unos años, era mucho más complicado y bueno, ahora ya están en Palermo. Así que me estaba diciendo de que el año que viene van a llevar un toro a Palermo también. Así que, bueno, estas son las cosas buenas que tiene la gestión en la universidad que uno ve que en cada uno de los lugares se trabajan y se hacen las cosas bien. Chicos tan jóvenes, cuando uno empieza a hablar de la juventud, qué sé yo, chicos tan jóvenes trabajando y pensando en el futuro, en su futuro, el de su familia y el futuro del país, ¿no? La verdad, muy contenta, muy emocionada. Desde hace mucho tiempo venimos trabajando en la cabaña de la facultad junto con los alumnos, que es lo más importante para llegar a esto, para llegar a lo que hoy se anuncia, llegar a la gran pista. Para nosotros es un orgullo muy grande y es el producto de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, así que más que contenta. El grupo consta de 35 alumnos que vienen todas las semanas a trabajar acá. En realidad no solamente trabajamos con los toros, sino que trabajamos con todo el rodeo, hacemos el seguimiento durante todo un año. El programa de prácticas dura un año por grupo y hay chicos que, como Enzo, Tommy y David, otros chicos más que hace tres años, por ejemplo, que vienen y se termina el plazo de las prácticas y ellos siguen colaborando. Y la verdad que sienten muy propia esta cabaña y eso creo que es lo más importante. La pista de Palermo es una pista bastante dura, porque nos encontramos con genética de punta y apuntamos a cuartos traseros bien desarrollados, líneas de lomos correctos, aplomos correctos, las expresiones faciales, que los machos tengan una buena expresión de macho, las hembras una buena expresión de hembras y, bueno, principalmente características, por supuesto, carniceras, ¿no? Muchas gracias a vos, a tu programa, a los demás medios. La verdad siempre están presentes, siempre nos acompañan en todos los eventos que la facultad realiza y más que nada en una noticia o en un acontecimiento como el que estamos viviendo ahora. Ahora lo que han estado trabajando los chicos, básicamente ellos arrancan con los terneros en el momento del destete. Ahí se hace todo un proceso de amance, doma, preparación, pensando en las exposiciones que la facultad puede asistir. La mayoría de los años, las exposiciones que asistíamos eran siempre en el norte de Córdoba, como en la rural de Jesús María y de Dan Funes, entonces siempre nuestro objetivo era llegar con lotes de angus puro controlado a estas exposiciones y ahora, bueno, ya estamos un poco más, digamos, afianzados en el tema que es bozal, la preparación de los puros de Peggy. Me dedico toda la semana y dejé un día libre para venir exclusivamente acá a la cabaña, yo soy de acá, de Capital, nunca tuve relación con los animales y esta instancia ha sido fantástica para mí, he aprendido a amansar, he aprendido desde hacer un bozal, cómo amansar, cómo formar un vínculo con el animal, algo realmente, una oportunidad que brinda la facultad excelente, sobre todo para los que nunca hemos tenido relación con los animales. Uno va en el aula, se siente, estudia lo teórico, pero lo práctico es lo fundamental, si no tenés la práctica es medio difícil poder seguir adelante, es medio difícil. Siempre lo esencial es lo práctico, de mi parte lo esencial es lo práctico. No, la verdad que una noticia me llené de orgullo porque nosotros venimos trabajando desde septiembre, desde que la madre lo está gestando uno tiene que ocuparse siempre de la madre, cuando nace, seguirlo día a día, un orgullo, la verdad un orgullo. Bueno, hasta julio se va a seguir trabajando con todo el tema de las dietas, los animales tienen las mejores condiciones posibles, se va a trabajar con el manejo del pelo, con enseñar a caminar, la pista de Palermo es una pista pesada por la arena, tiene que acostumbrarse el público, siempre los periodistas, banderas, cosas que en el campo por ahí no están tan presentes, entonces vamos a ir haciendo procesos de acostumbramiento, tanto a estas actividades como a estar estabulados como son los galpones de Palermo. Es un área donde hacemos práctica, donde los estudiantes vienen, hay chicos que ya hace más de tres años que están viniendo y son como el alma mater del grupo de los estudiantes y que ellos ya colaboran en la preparación, en bozalearlos a los animales, en bañarlos, cuidarlos, prepararlos, estarles encima con el tema de la alimentación para poder lograr objetivos, nosotros tenemos varios objetivos, nos hemos trazado, uno era este que la verdad que no lo esperábamos para este año, pero bueno, se dio, pero venimos con objetivos para la exposición de Jesús María, que nosotros venimos participando, tenemos objetivos en Deanfune, bueno, nuestro principal trabajo en estos últimos años ha sido siempre proveer de reproductores para lo que es centro norte, con animales adaptados, nosotros tenemos aquí zona de monte, entonces producimos animales adaptados que andan muy bien en los sistemas ganaderos a campo. ¡Gracias!